Muy buenas amigos y amigas deportistas ¿Quieres saber lo que voy a poner para merendar en mi cumpleaños? ¡Estupendo! ¡Vamos a ello! En realidad, lo confieso, es la tercera vez que celebro mi cumpleaños y es que todos los años lo celebro 4 o 5 veces porque claro, hay que celebrarlo con mi familia, con la familia de mi novia con amigos del cole, con los amigos de atletismo tengo muchos grupos y hay que celebrarlo con todos o con la mayoría por lo menos, aunque no pueda con todos los que quiero y eso es lo que voy a hacer hoy, celebrarlo con mis amigos del cole y muchas personas me habéis dicho en las otras celebraciones que he subido a lo mejor una foto a Instagram o Facebook me habéis dicho, oye Miguel, ¿y qué es lo que pones tú para comer? porque no pones jamón, no pones queso, no pones pizza con peperoni ¿qué es lo que pones? y eso es lo que te voy a enseñar hoy esta mañana he hecho bastantes pasos he estado caminando con mi amigo Sergio Peinado hemos hecho, pues, más de 15.000 pasos hemos estado, como dice él, ablandando que es caminar, bueno, hablar y andar y después ya he venido para estar trabajando un ratito y con los preparativos del cumpleaños que luego tengo aquí a todos y va a estar muy divertido, va a estar muy divertido lo que voy a hacer ahora es un hummus que es un paté de garbanzos y vas a ver la elaboración a cámara rápida y luego vas a ver ya todos los aperitivos te voy a enseñar todo lo que pondré para que cojas alguna idea también para celebraciones que hagas vamos a hacer el hummus he estado preparando ya algunas cosas como podéis ver aquí rápidamente que luego os lo enseñaré en la mesa y ahora voy a hacer un hummus muy, muy rápido para que vean lo rápido que se hace que es un paté de garbanzos que está riquísimo, muy rico aquí hay 100 gramos de garbanzos que en peso cocido son casi 400 ya 100 y pico en crudo y también tengo aquí pimentón, cúrcuma, cominos y ajo molido y por supuesto una batidora y el recipiente también se le podría echar tahín y zumo de limón pero a mí me gusta más sin eso pues hacer el hummus y también hará falta un vasito de agua para poder darle esa textura a los garbanzos y que quede como un paté lo que he hecho con el agua es bueno, en realidad es agua que ha pasado por esta depuradora que es una depuradora que tiene filtro de carbono luz ultravioleta para matar virus, bacterias y que sea un agua lo más pura posible de hecho yo la que bebo es esta con la que limpio también las frutas, las verduras con las que las lavo está pasada por aquí, por la depuradora está filtrada ya el agua la compré hace tiempo y tuvieron un detalle conmigo me hicieron un descuento y las personas que la compran a través de mí tienen un descuento es una inversión importante porque son prácticamente mil euros pero a mí me renta porque por litro salen muy pocos céntimos y este es el agua es el otro ingrediente así que vamos a ponernos y hacer el hummus y el agua y el agua y el agua y aquí tenemos todo lo que vamos a merendar te cuento muy rápidamente en cuanto a frutos secos he puesto este revuelto que este es frito y esto que son nueces naturales por supuesto con arándanos los arándanos rojos son estos siempre que vayas a comprar arándanos o cualquier otra fruta deshidratada mira por favor en los ingredientes que no tenga muchos azúcares añadidos eso es importante yo por eso compro estos además que están de 10 más cosas aceitunas que no pueden faltar aceitunas patatas que son patatas aceite de oliva virgen extra y sal únicamente eso porque si te vas a opciones un poco más procesadas que no son nada recomendables verás que los ingredientes no pone patata aceite de oliva y sal pone almidón modificado en fin un montón de ingredientes cuando compres patatas que sea eso patatas aceite de oliva y sal únicamente eso también tortilla tortilla vegana que está hecha con harina de garbanzo esta no lleva huevos de hecho nadie de mis amigos ha encontrado nunca la diferencia entre esta y la que lleva huevos de hecho está les les flipa les chifla les encanta y tienes la receta arriba a la derecha que es la receta de mi amiga miriam de vegane ando porque yo todavía no tengo una receta en mi canal pero puedes ver esa y está riquísima esto que son unos panecillos que tiene únicamente harina de trigo extracto de tomate y luego lleva un poquito de sal orégano y poco más y aceite de oliva únicamente eso y luego también he puesto hummus que bueno ya habéis visto lo que lleva he puesto arriba unas semillas de sésamo y guacamole que no me daba tiempo a hacerlo porque esta mañana ha estado caminando con mi amigo sergio y no me daba tiempo a preparar casi nada y para untar hemos puesto zanahorias estos panecillos que son totalmente sanos y luego también el pan de masa madre por supuesto siempre que compres pan por favor mira que sea de masa madre si puede ser integral mejor y para saber si es integral o no mira que el primer ingrediente sea harina de trigo integral porque si ves harina de trigo y luego al final salvado de trigo lleva ese color más moreno pero realmente no es pan integral de verdad luego también calabizo que es chorizo vegano es chorizo hecho con calabaza chorizo hecho con calabaza tiene una pinta muy parecida al chorizo y realmente no lo he comprado para mí lo he comprado para mis amigos porque a mí nunca me gustó el chorizo y me han dicho que éste sabe muy muy parecido porque realmente el chorizo pues a lo que sabe es a las especias y demás todo lo que lleva así que he comprado este y se lo haré en la sartén vuelta y vuelta para ellos y nada más ya está todo dicho así que esto es lo que voy a poner yo en mi merienda de cumpleaños podría haber puesto más cosas si hubiera tenido más tiempo habría hecho unas galletas de avena que te dejo la receta arriba a la derecha unas hamburguesas de avena habría hecho algunas cositas más pero no me daba tiempo y esto es lo que he podido hacer con el tiempo que he tenido y también porque me apetece moverme y no estar en la cocina todo el día por eso también he hecho menos cosas pero tienen muy buena pinta y seguro que les encanta espero que te haya gustado este vídeo y quería decirte también que estoy muy feliz y muy contento porque ya somos más de 32 mil personas en el canal es increíble y más de 2 millones de visitas y estoy súper agradecido y quería decírtelo que muchas muchas gracias por estar ahí confiar en mí y permitirme ayudarte si te ha gustado este vídeo puntúa con un like suscríbete si todavía no lo has hecho compártelo muy importante compártelo para que se vea que hay otras opciones además del chorizo el jamón el queso las pizzas y demás en los cumpleaños y hay opciones saludables veganas que puedes poner en tus eventos y tus amigos también así que espero que lo compartas y también quería hacer este vídeo para para que vieras lo que yo suelo comer cuando estoy con los amigos que muchos me lo preguntáis y obviamente no siempre hago comidas súper súper saludables cuando quedo con amigos o tengo eventos hay algunas cosas que como que no son tan tan saludables como por ejemplo el revuelto de frutos secos fritos pero que de vez en cuando no pasa nada por tomarlos luego después de esto lo que voy a poner es chocolate negro con almendras y ya está y eso es todo espero que te haya gustado recuerda un like suscríbete si no has hecho compártelo te deseo un día fantástico y ya sabes nos vemos entrenando y y y y y y y